En la avenida de España con Bombero Hernández, en la avenida de España con Bombero Hernández, segundo día consecutivo que el semáforo no está funcionando y este semáforo es muy pero muy importante. Hay un condominio que se llama Parque del Río, aquí en la esquina de Bombero Hernández con la avenida de España y al lado está un centro de estudios superiores, llegando prácticamente al puente Calle Calle, como ustedes pueden observar. Reitero entonces, en Bombero Hernández con avenida de España hay un semáforo que ya lleva algunos días sin funcionar y por supuesto que esto dificulta el movimiento y el gran tráfico que hay durante la mañana aquí en este sector. Por lo tanto, hacemos este llamado urgente a la autoridad pertinente, la que tiene que ver con estos temas, con los semáforos, con su buen funcionamiento, para que se vengan, reitero, a Bombero Hernández con avenida España. Sigamos esta ruta, hay un alto tráfico a esta hora de la mañana, son las 7 con 48 minutos. Ustedes saben que ya estamos haciendo esta televisión social, que lo único que pretende es mejorar nuestra ciudad. Es un concepto nuevo que nosotros estamos utilizando hace bastante rato, de manera tal que la gente sepa que tiene que participar del desarrollo y crecimiento de la ciudad. Aquí vamos a salir ahora al puente Calle Calle. Estamos esperando el verde, venimos esta vez por avenida España. Nos dieron verde, y veamos, ahí está nuestra referencia a la izquierda, un bus, un bus de dos pisos. Y aquí está la grande, tanto como para entrar a avenida España, seguir por, por, ¿cómo se llama este sector? Pedro, aquí reserva, el puente Calle Calle, ¿no? Y aquí estamos, pues, mire, a la subida, muestra el reloj, por favor, una vez más. A ver, ¿cuántos minutos nos demoramos? 7.49. ¿Cuántos minutos nos demoraremos en salir esta vez del puente Calle Calle? Hay dos filas, ¿ah? Hay dos filas. Ojo, que uno avanza levemente, levemente avanza, y todos los vehículos que vamos por aquí, nos empezamos a detener sobre el puente. Y, aunque uno vaya en un vehículo, ¿sabe lo que pasa? Siente vibración. Siente vibración permanente. Qué linda es la pasada por el puente Calle Calle, ¿ah? ¿Cómo se ve la ciudad a esta hora de la mañana? Así se ve la avenida Arturo Prat, o avenida Costanera, desde el puente Calle Calle. Pero aquí estamos, mire, una vez más detenidos, antes de subir al puente. Estamos prácticamente al ingreso del puente, yendo hacia Valdivia. Y las luces rojas, que ustedes ven, se ven medias amarillentas en la cámara, pero son las luces de freno. Y vamos a ver cuánto rato nos demoramos en cruzar el puente. Era las 7.49. Ahora avanzamos unos metros, avanzamos unos metros, unos metritos más, por favor. Piden todos los que van en la fila, espero no quedar detenidos en la mitad del puente, dice otro, me da susto. Espero no pensar lo que le pasa a un puente cuando tantos vehículos durante la mañana están tratando de pasar el puente en dos filas. ¿Qué le pasará a un puente cuando queda con todo el peso que suman estos vehículos? ¿Hay desgaste? ¿No hay desgaste? Hace algunos, un par de meses diría yo, conversamos con un experto, o una persona que estaba muy interesada, pero que tiene conocimiento sobre este tema, cuando decidimos tomar el tema de los tacos, y nos decía que había conversado con un ingeniero calculista quien perfectamente daba cuenta de que hay un desgaste mayor del puente. Ojo, sigamos nomás porque todavía estamos en la cuarta parte del puente. Ya llevamos, mire, tres minutos, y vamos recién en la cuarta parte del puente. Muestra la hora. Partimos a las 7.49, son las 7.52 de la mañana, y aquí vamos todavía sobre el puente. Le da susto a uno, le da susto, o sea, sí, claro, le da un poquito de susto cuando se trata de cruzar el puente. Mire, ahora está la costanera para allá, también se ve con... Estamos sobre el puente para que usted vea. La costanera está al fondo, y seguimos en este lugar, ahí hay vehículo, y perfecto, sigamos acá nomás, estamos en el puente, se da cuenta que va pasando una persona, y seguimos en este lugar. Estamos en la cuarta parte como para salir del puente. Puente calle, calle, al otro lado está más desocupado, es la gente que va hacia el otro puente, digamos. ¿No es cierto? Y la gente que va hacia... hacia Pedro Guerra Cerda. Y aquí vamos, avanzamos, nos detenemos, avanzamos, nos detenemos. Yo haría un llamado a la gente que tiene que ver con esto, porque tenemos inmediata... Bueno, una vez lo dije, porque lo escuché y me pareció muy interesante. En ninguna parte del mundo hay semáforos en las bajadas de los puentes. Ahora, muéstrame la hora, por favor. Muéstrame la hora. Nos demoramos 7.53, 49, 4 minutos en cruzar un puente. Estuvimos sobre el puente nada menos que 4 minutos. Ojo con eso, ¿ah? Les vamos a pedir que tengan muchísimo, muchísimo cuidado, y ojalá que esto se mejore. Aquí nos quedamos, ya estamos en Pedro Montt. Gracias.